Y ahora sí, cheque bien, Alexa Arcadia está aquí para decirnos cómo podemos darnos cuenta que, mire, nos están cuerneando y eso a través del cuchiplancheo, bueno, del sexo. Bienvenida. Gracias. Si me puedo dar cuenta, ¿cuáles son esas señales, Alexa? Las señales. ¿Para qué vamos más? ¿Para qué entramos en otro lugar? Las señales del más allá. Bueno, para empezar, obviamente, nosotros conocemos perfectamente a la pareja. Sabemos sus gustos, sabemos el ritmo que llevamos con ellos. Uno de los puntos más importantes es cuando, por ejemplo, de repente la pareja ya no tiene ganas de tener relaciones sexuales porque está cansado, porque tiene sueño, te está evadiendo, como mejor mañana. Y si tú llevabas un ritmo constante de relaciones sexuales y llega este cambio de repente y es más frecuente, ese es un punto bien importante. O sea, frecuente, lo que acaba de decir, no quiere decir que un día esté cansado. Sí, por favor. No quiere decir que ya la están engañando si pasa eso, pero puede empezar una sospecha. Exactamente. Otro, el contacto físico. Las relaciones se basan en el contacto físico, las caricias, los besos. Y obviamente cuando empieza con que ya no tengo ganas de acariciarte, ya no te beso, o que se acerque la otra persona y como que se hace a un ladito, ya no quiero, puede ser otro factor que también indique de que quizá haya... Ah, ya, y que no están enojados, porque también si estás enojada con él no quieres ni que se te acerque y decir, ah, me estás engañando. Ahora con el coronavirus también. Ah, también puede ser que a lo mejor están evitando esa parte, ¿no? Ah, ya, 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 ya está buscando pretextos para los hombres. Estoy justificando, sí, sí, sí. No les des ideas, no les des ideas. Y la tercera. Bueno, sería el que en el acto sexual les cuesta trabajo tener una erección. Aquí, ojo, puede ser una cuestión médica, pero si toda esa parte está normal y está bien, entonces hay que checar cómo está mi relación con la pareja, porque a lo mejor esta parte de ya no tengo una erección, es porque ya quizá no hay ese deseo sexual, ya no le interesa estar con ella, y si se junta un poquito esta parte que mencionamos al inicio, bueno, entonces sí puede ser un factor... Porque ella está poniendo los huevos en otra canasta. Exactamente. Lo dijiste claramente. No, 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 literalmente. Esa es, me asustaste. Metafóricamente. Metafóricamente. ¿Qué pasa cuando dice uno huele a leña de otro hogar? Que de repente ya no huele, o sea, como que la loción que trae no es exactamente la que tiene en la casa, o el champú, te le acercas, no huele a champú. ¿Puede ser ahí la química que huele a diferente? Sí, porque obviamente nosotros cuando llevamos un tiempo ya largo con la pareja, conocemos el olor, aparte hasta energéticamente también ya los conocemos, y si de repente hay un cambio de olor, hay un cambio obviamente en químicos donde ya no es igual, y desde ahí nosotros como mujeres de verdad sí lo sentimos, sí se empiezan a percatar esos puntos. Y obviamente pues también la loción, como dices, ¿no? De repente siempre estás usando un tipo de loción y cambia. O se combina con la de ella. Exacto. De estarse apapachando con ella, puede ser. Es un cambio. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo que decían que en un estudio que se hicieron en varios hombres que aceptaron ser infieles, muchos de ellos han pasado quizás un año sin tener relaciones sexuales con su esposa. O sea, otros a lo mejor una vez al mes, otros decían que una vez al año y quizás en el aniversario y en el cumpleaños. O sea, cuando dice uno eso, ¿es que a fuerza es infiel? No. A ver, aquí hay un punto que tenemos que checar. Si desde el inicio de la relación siempre fue así, puede ser que tenga su líbido bajo. Entonces no pasa nada, no vayan a decir, es que a lo mejor ya tiene otra pareja. Cuando cambia la frecuencia es el problema. Ese es el punto donde ustedes tienen que darse cuenta. Cuando cambia de repente todas estas actitudes y estos puntos es cuando sí puede haber una posibilidad de que haya una infidelidad. Pero también está la cuestión de que si yo lo estoy negociando con mi pareja, donde decimos, bueno, nada más vamos a tener relaciones sexuales una vez por mes y toda la parte está súper bien, estamos unidos, no pasa nada. Es una negociación que estás haciendo con la pareja y tú estás consciente que así es la relación. No podemos decir, es que no, ya estás poniéndome el cuerno porque no estamos teniendo relaciones sexuales frecuentemente. Muchas gracias, Alexa, gracias por compartir con nosotros. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!